En Villa del Boto, Los Casillas visitaban al tatarabuelo. A mí este lugar me da escalofríos. A mí también. Si te cambiaste de casa, avísale al IFE. Ve a cualquier módulo de tu entidad y cambia los datos de tu credencial. Conserva la que tienes hasta que recojas tu credencial actualizada. En tu nueva dirección, vive la democracia. IFE.